¿Por qué si tanto te amé, tú te vas de mí? ¿Por qué si te di mi fe, me dejas sin ti? ¿Por qué si fui tan feliz, muy cerca de ti? ¿Te vas dejándome así, con mi soledad? Jamás podré comprender que tan gran querer Fue igual un sueño irreal que no hiciste más Puede que te arrepientas y mi llanto presientas Cuando sin esperanza piores por mí Puede que te arrepientas y mi llanto presientas Pero ya no estaré muy cerca de ti ¿Por qué si fui tan feliz, muy cerca de ti? ¿Te vas dejándome así, con mi soledad? Jamás, jamás podré comprender que tan gran querer Fue igual un sueño irreal que no hiciste más Puede que te arrepientas y mi llanto presientas Cuando sin esperanza piores por mí Puede que te arrepientas y mi llanto presientas Pero ya no estaré muy cerca de ti ¡SUSEMIRAGEN CESAR!